Me parece que también está importante destacarlo porque debemos empezar a plantear y a plantar políticas que nos permitan ir más allá de las gestiones, dejar sentadas acciones que busquen solucionar problemas graves y todos los problemas, pero puntualmente estos, de bajar la accidentología, bajar la falta de respeto a nuestra seguridad vial y creo que todo esto se va a lograr con educación y más educación y trabajando con todas las edades, fortaleciendo seguramente a los más jóvenes y niños, pero también a nosotros, que a través de la concientización podemos lograr como Estado municipal mejorar las condiciones viales. Y a partir de la creación de este fondo, ¿cómo se trabaja? El fondo en realidad va a comenzar a regir, para llamarlo de alguna manera, desde el 2023 con una cuestión presupuestaria, ya estamos casi a fin del año, lo que sí nosotros le solicitamos en la misma ordenanza, que el Ejecutivo en cada inicio de año legislativo informe los programas de seguridad y educación vial al Consejo Deliberante, también como una señal de trabajo conjunto y responsable de cada uno de los poderes. Entonces, bueno, creamos el fondo, los Ejecutivos definirán cuáles son las acciones que consideran adecuadas o las políticas o las decisiones políticas que consideran adecuadas para mejorar la seguridad vial a través de la educación, y lo informarán a los cuerpos legislativos como para ir trabajando esta división de poderes de manera real. Pero me parece que, más allá de que hoy seguramente se destina esa misma cantidad de dinero que establecen los fondos, o no, no sabemos bien, pero a la educación vial, a las lineales de tránsito, bueno, esto plantea decir, bueno, esta es la base que sí o sí debemos destinar para mejorar nuestras condiciones de seguridad vial. De acá para arriba ya son decisiones de poder hacerlo, pero esto es lo que se establece como base, bueno, y también ha salido de manera unánime, lo hemos trabajado en comisión, se han aportado modificaciones al proyecto original por ambas bancadas, y bueno, y lo hemos podido aprobar en la tarde de ayer. Bien. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día. Bien, allí pasaba Seba de Marchi, concejal de la ciudad de Morteros. Bueno, primero recordando a Mario Mavili también esta buena decisión que han tomado, o este proyecto que tiene que ver con la educación vial, cada vez manejamos peor, así que hay que mejorar. Claro, al destinar un fondo específico obliga necesariamente a prestar mayor atención en cómo se está trabajando, en las acciones concretas que se están llevando adelante. Bien, seguimos, en esta mañana estamos hasta la hora 10, recuerden que hoy es viernes, y como todos los viernes en Supermercado Giro tenemos ofertas y más ofertas. Hoy, La Pata Muslo, 319 pesos el kilo, sí, hoy, todos los viernes, 319 pesos el kilo la oferta de La Pata Muslo en cualquiera de las tres sucursales de Supermercados Giro. Y recordá que también en Autoservicio de Comidas Biglino tenemos variedad de comidas frías y calientes por kilo, pizzas, empanadas, sandwichería, postres caseros, todos los días, promos en lomitos, hamburguesas, pizzas y empanadas. Además, en...